Bienvenidos a la noticia de Honduras HND Atentos a la noticia más impactante de Honduras Comenzamos A través de sus mensajes y entre comillas patriotismo Se fue ganando la voluntad del país Lo que no contaban era que serían traicionados por la gran figura leal Que mostraba ser Juan Orlando Hernández Poco a poco fue construyendo la organización criminal Luego de ganarse la confianza de todos Ahora el mundo entero está pendiente del juicio Para el criminal que jugó con todas las personas Y con todo el país hondureño Soy Juan Orlando Hernández Vengo de las tierras de la Empira De la mano de Dios Con el apoyo de mi partido Y con el voto del pueblo hondureño Voy a ser el próximo presidente de Honduras Gracias Juventud de Tegucigalpa Gracias Gracias a todos de Honduras Gracias Gracias Hermanas y hermanos hondureños Agradezco Sobre todo a Dios Por esta gran oportunidad de estar aquí con ustedes Y quiero Que iniciemos Encomendándonos a él Precisamente porque es él quien nos tiene aquí Juan Orlando Hernández Tras todo este proceso Ha tenido una experiencia bastante desagradable Encerrado en cuatro paredes Sin saber que hacer Él solo sabe lo que está viviendo Y no querer afrontar la realidad Busca otras maneras De salir del holocausto Que enfrenta Física y mentalmente Se observan los daños causados por el proceso Que lo agobia Día a día Ya tan solo le quiere esperar La decisión de la corte sur de Nueva York Y resignarse Y enfrentar la triste realidad Que le espera Bueno Le consultamos de inmediato Sobre algo que usted Sus fuertes le han manifestado Junto O sea Se intentó suicidarse Incluso tiene una marca en el cuello Que es la evidencia de eso ¿Qué tal cierto en el cuello? Mire Todo esto viene porque Tremendo problema ya en las cortes de Nueva York Y él ha estado saliendo en comparecencias públicas De forma obligada Él no ha querido salir en comparecencias públicas Pero sus más cercanos colaboradores Prácticamente los están obligando A salir a luz pública Quiere ahorita estar subido En prácticamente la embriaguez Además de estar borracho de poder Está en estado estílico permanente Y esto le ha provocado graves problemas Problemas familiares Con Ana García Usted no la está viendo junto a Ana García Últimamente No se hablan de los hijos Los hijos los tienen en el exterior Les han prohibido que vean redes sociales Y a Dios Dios lo puso a usted Y esa marca que sale en la foto Bueno, esa marca que tiene Juan Orlando Se parece con una marca color blanca acá Entonces eso se ha prestado para muchas especulaciones Es un intento de suicidio Pues las fuentes cercanas que tenemos Nos están informando Lo que sí les puedo confirmar En este momento A través de este medio Muy valientes de ustedes De buscar la noticia Es que el presidente Y esto sí está confirmado Tiene idea de suicidio La secuencia De las averiguaciones Dan que pensar Ya que el exmandatario No estaba solo en las criminalidades Los vínculos Ya están a la luz pública Y así se manejaba el cartel En donde Job Daba las órdenes A seguir En los traslados De las sustancias ilícitas Dichas órdenes Que seguía En el jefe De la policía nacional Juan Carlos Bonilla Valladares Convirtiendo al país hondureño En la casa De los criminales De justicia En Nueva York Anunció un pliego de cargos En contra de Juan Carlos Bonilla Valladares Él era el director De la policía De Honduras Se le conoce como Alias El Tigre Y fue acusado De narcotráfico Y también De usar armas Para ese delito Pero La diferencia En la acusación De En contra de Bonilla Valladares Es que ya incluye De manera directa Juan Orlando Hernández Se sospechaba Se rumoraba Recordemos que Tony Hernández Ha hallado culpable En una corte En Nueva York Y había vínculos Ego Pues ahora El comunicado El departamento de prensa Y el pliego de cargos Menciona a Juan Orlando Hernández Como integrante De una célula De políticos Narcotraficantes Que habrían usado Que habrían usado Y participó Y participó En actos De extrema Violencia Incluyendo la muerte De un traficante Rival Para avanzar En la conspiración Ahora Bonilla Valladares Ha sido señalado Como un criminal Y acusado De crímenes Que podrían enviarlo De por vida A una prisión De Estados Unidos Que se le hace Al ex jefe De la policía En el gobierno De Porfirio Lobo Sosa Juan Carlos Bonilla Donde pues Además de CS4 Dice El diputado Y fue diputado Al Congreso Nacional Juan Orlando Hernández Pues hasta este momento Quiero decirle Que el gobierno Y las acusaciones Que se le hicieron A Juan Carlos Bonilla Y en la cual Se menciona A Juan Carlos Bonilla Si ha reaccionado A través de la filial Aquí hay diferentes reacciones Una de ellas Es de un defensor De los derechos humanos Precandidato A la presidencia Por partido Libertad y Refundación En torno A esto Que pues No es nuevo Acá en Honduras El hecho de que Políticos Y pues Altos Jerarcas policiales Estén vinculados En el mundo Toda una película Transformada Por una red De narcotraficantes Guiada por el patrón De Honduras Juan Orlando Hernández La verdad De un supuesto ser El cual jugaba Con la dignidad De todos Fingiendo lealtad Y seguridad La cual por otro lado Era usada Para fines nefastos Y oscuros A nadie se lo deseo Para Juan Orlando Hernández La presidencia Significaba Un resguardo Fuera de ella Su caída Era inevitable El 27 de enero De 2022 A las 11 de la mañana Culminó su segundo Mandato presidencial Ese mismo día A las 3 de la tarde Ya se solicitaba Su extradición En Estados Unidos El declive Se veía venir Como político Siempre tuvo Un as bajo la manga El día que entregó La presidencia Fue juramentado Como diputado Al parlamento Centroamericano En búsqueda De la tan anhelada Inmunidad Suscríbete A las noticias De Honduras HND Déjanos tu like Déjanos tus comentarios Y no te pierdas Las noticias más importantes De Honduras Nos vemos En un próximo reporte